hola con todos amigos amigas del canal abrir los ojos hoy les voy a entretener a todos ustedes esperamos que sea de grande bendición esperamos que sea de algún de alguna de algún momento de alegría para todos nosotros muchos de los países estarán en cuarentena pero en cambio nosotros no yo tengo hoy día tiempo como no estoy trabajando estoy en casa yo les les dedico esta canción de acá desde mi sala a la canción de 20 años muchos muchos estaremos con problemas muchos muchos estaremos felices muchos muchos estaremos con con personas ya con el amor de nuestras vidas que se van que ya nunca van retornar así es que yo les voy a dedicar a todos ustedes a nivel mundial yo sé que estamos conectados pero de todas maneras siempre hay que tener una inquietud entre entre nosotros bendiciones amigos yo les dedico esta canción que se llama 20 años ok vamos con la música que te importa que te ame si tú no me quieres ya el amor que ha pasado no se debe recordar fue la ilusión de tu vida un día lejano ya hoy represento al pasado no me puedo conformar hoy represento al pasado no me puedo conformar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que sea es un pedazo del alma que sea Se arranca sin piedad. ¿Qué se puede hacer? A un amor que ya no te ama, un amor que ya se va, a un amor que ya es inútil de amar, de querer, de decirte te amo, ya no se puede hacer nada. La misma cosa va a pasar con Cristo. Él ya no nos quererá si nosotros desafiamos. Si las cosas que uno quiere se pudiera alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bendiciones, señores.